La huasteca ahora vamos a preparar un rico caldo de res, el que lleva chile guajillo, la carne, elotes, repollo, zanahoria, chayote, todo lo que llevan caldo, cilantro y apio. Y también para la salsa lleva chile seco, chile guajillo, chile seco, cuatro lindas de ajo, comino y orégano. Ahora ya está hirviendo el agua, voy a echar la carne. Vamos a echar la carne para que se cose bien cocina. Ahora voy a echar el elote también para que se cose juntos con la carne porque está duro. Y luego le echamos las verduras. Vamos a tomar para allá para que se cose bien. Está cocina la carne, ahora ya voy a echar la verdura que ya tengo lista. Ahora ya tengo hervido el chile, tiene guajillo y ahora ya voy a moler. Vamos a tomar para que se cose bien. Voy a echar agua. Y voy a echar todos los lagos y comienzos. Y entonces voy a echar todos los lagos. Y ahora ya voy a moler las chiles. Ahora ya está molida bien la salsa Ahora vamos a vaciar el agua Ya quedó guisado Ahora voy a tapar para que se coce Otra vez una salsa ya para comer Ahora ya quedó listo el caldo Vean si está cocido Vamos a probar cómo quedó Quedó bueno Bien rico quedó Lo acompañado con agua de mango Quedó bien sabroso el agua Y acompañado con tortilla hecho mango Hasta luego amigos de la huesteca